Antes de iniciar, te pido que me des 5 segundos de tu tiempo para que te suscribas al canal y actives la campanita. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! La bruja La historia que les voy a contar comienza en la ciudad de Puebla hace 20 años. Este triste y aterrador hecho le ocurrió a mi tía materna, ella se llama Rufina. Fue una madrugada que llegó de trabajar mi tío Jorge. Él trabajaba en la noche, por lo que llegó a las 4 y media de la mañana. Mi tía estaba acostumbrada a comenzar su día desde muy temprano. Después de que llegaba mi tío Jorge, ella bajaba a darle de cenar. Mi tía Rufina tenía 3 hijos, uno de 8 años de edad, otro de 5 y el más pequeño tenía tan solo 9 meses. Esa madrugada, como todas, le dio de cenar a mi tío. Los niños dormían en sus habitaciones. Mi tía Rufina dice que comenzó a sentir un mal presentimiento, pues mientras estaban en la cocina, empezó un viento muy fuerte. Tan fuerte que algunos plásticos de las ventanas se zafaron. Mi tía cerró la puerta de la cocina que daba al patio, pues con el aire se azotaba muy fuerte. Se hicieron las 5 de la mañana, y mi tía hacía sus deberes del hogar como era de costumbre, mientras mi tío se recostó un rato en la sala para descansar hasta quedarse dormido. Mi tía Rufina, a las 5 y media, mientras terminaba sus deberes, escuchó un ruido muy fuerte sobre una lona que tenía colgada en el patio. Se asomó, y vio como una sombra aleteaba. Pensó que se trataba del viento, pues cada vez llegaba con más intensidad. Siendo las 6 a.m., a mi tía Rufina se le hizo extraño que su bebé de nueve meses no despertara, pues normalmente a esa hora despertaba pidiendo comida. Decidió dirigirse a la habitación a ver que todo estuviera bien. Al momento de entrar, ¿cuál fue la sorpresa? El bebé estaba lleno de moretones con sangre y muy pálido. Mi tía Rufina soltó el llanto y gritó tan fuerte que despertó a mi tío. Mi tío Jorge. Rápidamente corrió hacia mi tía. Quedó completamente devastado y con mucho dolor al ver a su pequeño. De pronto, vio que en el techo había como una especie de saliva con sangre, y de inmediato se dio cuenta que había sido obra de alguna bruja. En llanto y sed de venganza, mi tío salió al patio con una escopeta en mano. Sorprendentemente, vio cuando la bruja voló por encima de él llegando al techo. Mi tío le soltó un plomazo y le alcanzó a dar. La bruja cayó fuertemente sobre el techo, y él corrió hacia arriba para encontrarse la frente a frente. Al llegar, mi tío quedó impactado al ver a una mujer cubriendo su rostro. Parecía una mujer común y corriente, pero ella estaba mal. Se arrastraba por la herida que la escopeta le ocasionó. No duró mucho la mujer a la vista, cuando unos segundos después, desapareció. Después de lo ocurrido, llegó la tarde del velorio. Y mi tía Rufina llevaba con ella un dolor increíble al perder a su hijo, sin darse cuenta quién llegaba y quién se iba. De pronto, vio que se acercó a ella una vecina para darle las condolencias. Pero descubrió que aquella vecina caminaba muy extraño, como si hubiera tenido algún accidente. Mi tía Rufina le preguntó a su vecina que por qué caminaba así, y su vecina solo le contestó, solo es un dolor, al rato se me pasa. Pero mi tía tenía nuevamente ese extraño presentimiento. Algo dentro de ella le decía que algo estaba mal. Sospechando de su vecina, fue corriendo hacia mi tío. Cuando mi tía le contó lo sucedido, la mujer desapareció misteriosamente. Después de ahí, no la volvieron a ver nunca más. Mi tía Rufina estaba segura que su vecina había sido aquella bruja que le ocasionó la muerte a su pequeño bebé.